hola a todos bienvenidos nuevamente al canal de tortuga games el día de hoy estamos continuando estamos listos estamos preparados para el final del juego vamos a ir el día de hoy hacia allá hacia el este volcán y to para pelear contra el último del juego en la dificultad máxima del juego y este bueno de la pelea como tal y pues ganarle y todo entonces qué es lo que estoy haciendo estoy preparándome con los últimos detalles por ejemplo voy a dejar todo lo que no voy a necesitar porque ya sabemos si que bien puede algo salir mal no este me voy a llevar voy a necesitar estos sí bebidas voy a necesitar esto voy a necesitar comidita y yo creo que me voy a llevar dos stacks por cualquier cosita no sé si con una sola cantimplora voy a ser suficiente me preocupa me preocupa me preocupa que necesito para hacer otra voy a hacer otra cantimplora sí y va a ser otra más pero ya no tengo polimera con dos yo creo que lo hacemos sin problemitas ahorita las voy a llenar de agua las dos lo que tenemos 352 balas en nuestra escopuerca poderosa me preocupa que no sean suficientes tónicos la verdad que está muy 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 si me da un poco de miedo y también otra de las cosas que sé es que se pone sumamente frío se pone sumamente frío en esa cueva o bueno en la pelea como tal entonces me gustaría llevarme por si cualquier cosa por si las moscas mi armadura de pelaje pero la que tiene poco me acabe todo mi mi pólvora que tenía ahí y para estar haciendo las las balas como tal las balas y me quedan otra 10 perfecto pero ya casi me quedo sin sin recursos tú tienes mi armadura de si tú la tienes bien 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 lo voy a reparar yo creo porque sería porque por ejemplo ahorita cuánto tengo 302 47 si me pongo esto 449 sí pero si me lo voy a llevar así por cualquier cosa o sea nomás para para que no me vaya a morir de frío en caso de que sea necesario un caso de que ayude me voy a preparar también ahora que no recuerdo me quiero preparar sopitas voy a ponerle aquí para preparar está de hecho lo podemos dejar ahí sin uy me hace falta pelo me voy a llevar sopitas la de el frío y la del calor es que te lo juro que quiero el súper mega preparado porque me da miedo no tengo un repelaje por algún lugar de estos creo que no entonces creo que no la voy a tener que reparar no la voy a poder reparar más bien pues no pasa nada así vamos este lo que sí quiero preparar más son bebidas medicinales tengo que llenar de agua la cantimplora y necesito ser también de las cosas para no morirme de calor ni de frío entonces voy llegando voy corriendo casita y regreso ok y de acuerdo con esto vamos a necesitar vamos a necesitar narcóticos y vamos a necesitar de estas madres no papas no limones sí espera papas no papas no limones y entonces lo necesitamos limones y carros o sea estas madres no mejor como se llaman que es esto papas soy imbécil no 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 soy imbécil necesitamos elotes y zanahorias necesitamos todo así así ok de esto no necesitamos esto vamos a necesitar sí pero bueno vamos a llevarlo a ver si no me quedo sin espacio necesitamos rojas y de hecho también sabes que voy a necesitar que creo que no tengo plantadas azules sí necesito azules y no tengo plantadas y necesito moradas también pero las moras las tengo acá no bueno pero creo que de las azules literal puedo agarrar con un tericinosaurio suficientes o con los mamuts suficientes y con esas tengo o sea tampoco me voy a llevar 300.000 sopas sabes o sea no creo que vaya a necesitar más de 5 sopas cuando mucho entonces vamos a venir para acá abrir la puerta vamos a dejar todo esto así ajá ajá perfecto y voy a ir rápidamente a cosechar de las vallas azules y regreso listo ya cosechamos las vallas azules con este señorón agarré bastantitas bastantitas agarré 2, 4, 572 que está bastante bien el bitiranus como estas de vida hijo estás casi completo tú tienes comida completa cúralo por favor tenemos que estar listos para la batalla voy a terminar de craftear las cosas y regreso y me vas a dar uno más me vas a dar uno más no ok es el único que me va a dar perfecto me voy a llevar entonces eh dame estos también 14 de las fresquecitas 9 de las calientitas y 19 energéticas y pues otras 60 o 30 no sé cuántas más fueron de 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 potis para curarme voy a bajar rápidamente a recuperar mi agua que de hecho no tenía que bajar necesariamente podía hacerlo desde allá arriba pero bueno vamos a rellenar esta y vamos a rellenar esto de acá vamos a tirar esto de aquí y déjame ir por el yutiranos y ahora sí voy a casi al volcán ya regreso como estás de vida mi amor 3.800 creo que con eso termina de curarlo please ahí está con eso más que suficiente y vamos a llevarnos este de aquí y todos los teresinosaurios ya están acomodados en el volcán ahora solamente toca ir por ellos y pues nada ya regreso y venimos llegando y la entrada está aquí no la veo no la veo oye John nos vas a esperar aquí por favor no traes nada que necesite no ok pero por cierto tengo que aventar el yutiranus desde acá porque no me deja aventar lo normal yutiranus perfecto no me preocupo tanto por la comida del yutiranus como tal porque este vamos a ver si lo podemos poner enfrente de todos sí porque adentro voy a terminar matando un montón de cosas y ahí voy a conseguir la comida que necesito entonces estamos todos listos lo único que me hace falta es ah por cierto solamente conseguí darles unos 10 pastelitos a cada uno realmente no conseguí darles más y de hecho ya se me están echando a perder pero este sí qué es lo que voy a hacer ahorita los voy a poner para que estén siguiendo uno a uno para que no se no se vayan a perder porque adentro si se ponen a correr o algo así y uno se me cae en la lava va a ser uno menos que voy a utilizar en la pelea y pues eso me va a doler básicamente no entonces lo que voy a estar haciendo es que se sigan unos a otros y pues nada ya regreso a ver a ver en teoría ya está todo listo yo muevo al yutiranus esa línea sigue a esta línea esa línea sigue a esta línea esta línea sigue a esa línea esa línea sigue a esa línea y esa línea sigue a esa línea todos deberían de decir siguiendo a vos o algo así a excepción de la primera línea que dice siguiendo a yo tiranus y pues nada creo que estamos listos o sea estamos listos ojo cuando recién spawneamos la cueva tenemos un minuto exactamente para digo cinco minutos no un minuto cinco minutos para hacer que todos entren ay 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 como se traba siempre que es lo que voy a hacer primero que nada hacer que todos entren asegurarme que todos hayan entrado antes de empezar a pelear en la cueva mira por ejemplo ves ya vi que por ahí se atoraron algunos ay dios santo bendito a ver ve 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 ay o sea este señor tranquiliza también pero bueno si voy a voy a meterlos a todos y regreso ya vengo pues creo que ya estamos todos ahí dice 20 de 20 no corras tú a ver creo que ya estamos los 20 de 20 aquí ninguno se cayó por acá no perfecto 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 vamos a dejar aquí a todo el ejército y vamos a avanzar la cueva solamente con el yotiranus de hecho déjame tomo deja comer porque no había comida déjame tomo este para que no me dé calor y dios santo bendito nivel 620 claro que sí aves del terror teres dinosaurios capros hay que tener cuidado con los capros se me olvida que no lo tengo en el cerro pues bueno empecemos hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque dentro de la cueva hay este mira hay micro raptors o sea hay hasta micro raptors o sea si me descuido me saltan me tiran del del duty y valió cabeza porque alguien me mata o alguien así y todo lo que está allá se murió o sea lo perdemos directamente entonces hay que avanzar con sumo 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 cuidado porque matamos a uno de los caposuchus después de dos minutos de estar pegando y me están haciendo relativamente daño aquí me están haciendo daño que es lo que voy a hacer voy a pasar toda la cueva limpiando toda toda la cueva con el duty y después voy a regresar con los chiquitines esos para avanzar toda la cueva como tal sin sin problemas de que se vaya a caer alguno en la lava o algo así no quiero que se pongan a correr como locos como pollos desgustados y que caigan en la lava y lo perdemos directamente entonces hay que tener mucho cuidado también porque hay unos gigantosaurios dentro de la cueva normalmente spawnean no siempre pero algunas veces hay que tener cuidado antes de que spawnean porque obviamente no los vamos a matar con el duty hay que buscar la manera de tirarlos en la lava para que se mueran en la lava y así con la mayoría de los dinosaurios pero pues bueno como pueden ver no es cosa sencilla esto no es cosa sencilla vamos a ver cuánta vida me han bajado entré full vida con 40.000 y ahorita con pelear contra 3 personas o contra 3 dinosaurios me han bajado 6.000 de vida ok bastante bien los duties también hacen un montón de daño hay que tener cuidadito y pues nada este aquí voy a estar aquí lo voy a seguir y cuando ya esté cerca o cuando encuentre algo difícil o algo que quiera mostrarle pues regreso porque no me voy a pegar 20 minutos del episodio intentando matar a dos dos tericinosaurios ya regreso encontré un tirasón tiran tizaronaurios un tiranosaurio nivel 744 y es desde ese nivel porque es este ¿cómo se llama? es este tech vamos a intentar una estrategia que se llama dispararle y ojalá se caiga en la lava chicos no intenten esto en casa ¿funcionó? creo que funcionó vamos a ver sí funcionó perfecto lo deberíamos de ver ahorita aquí al fondo muriendo ay güey no había visto el megalosaurio y al purlovia también está lleno de purlovias aquí que también es un problema porque te saltan y te pegan y te matan y te bajan y se mean a tu montura y bla 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 pero bueno nos decimos del primer T-Rex 744 744 güey o sea bueno no pasa nada continuaré ya regreso aquí nos enfrentamos a un problema porque hay artrofluras de este lado y esas son malas porque me pueden romper mi armadura esperando que el barranco de ahí sea un barranco y que abajo haya lava creo que voy a intentar hacer que vayan hacia allá hasta un dilofosaurio me cuesta trabajo matarlo Dios santo bendito a ver vayan hacia su muerte corran de mi tengan de miedo mucho miedo miren el barriónic si está corriendo pero no está corriendo si lo quiero es que me da miedo que me da miedo que al pegarle me vaya a lanzar su caca y me vaya a romper mi armadura tech eso es lo que no me preocupa pero bueno me voy a enfrentar contra el artroflura luego contra el ternicinosaurio de allá voy a intentar espantar de nuevo el barrión se metió bueno el otro otro plura y un poquito de daño me pasé toda la carne hacia mi para para que no tener problemas de sobrecargarme con el tengan de miedo estoy bien me pasé nada bueno ya regreso yo veo muchas cosas malas del otro lado vamos a utilizar nuestra no me puedo mover carne cruda pásalo para allá vamos a utilizar nuestra vieja técnica de ojalá se muera ese de ahí ese de ahí que caigan hacia la lava tiranos a ver si caigan hacia la lava caigan hacia la lava caigan hacia la lava ahí está el primer gigantosaurio lo vieron ¿verdad? pero no lo puedo disparar voy a seguir avanzando por aquí y este ay dios un rex fuck rex a los saurios y a tiranos ahí al fondo ¿ya los vieron? fuck me quiero enfrentar con uno a la vez la verdad fuck le di le di al el saurio también vamos a intentar bajarles vida pues ni pedo nos la apretamos no hay de otra lo voy a intentar hacer para atrás a ver si los puedo aventar por aquí porque tengo como un knockback cuando los pego entonces vamos a ver si puedo hacer que se vayan hacia atrás cuando lo he atalado ¿qué hace este tonto? ¿por qué me ataca por atrás? bueno voy a matarlos y regresar 10.000 de vida me bajaron nada más esos 3 10.000 casi nada casi nada ahora mismo si se puede todavía me faltan los yotiranos cierto y ya me estoy muriendo de calor a pesar de tener la sopita eso es un problema bueno voy a lidiar con este regreso otro tech que no puedo meter a la lava entonces tengo que pelear contra él directamente ay cómo se le ven cómo le brillan los ojitos vengo bajando ahí arriba es donde estaba vengo bajando es de donde me enfrenté contra el yotiranos y ya se me ha avanzado casi nada que son dificilísimos pero bueno ya regreso caite 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 no quiero pelear contra ti si bien aquí de este lado me da los aureos no creo que pueda subir lo que me preocupa es el gigantosaurio no me acuerdo dónde estaba oh por lo que es ah oye el gigantosaurio estaba ahí ¿qué le pasó? uy allá hay más cosas a ver ténganme miedo ténganme mucho miedo extremadamente miedo cálganse él por la vez se está cayendo estos bueyes hay que ándale se cayeron muy bien sí el gigantosaurio parece que desapareció no quiero acercarme y que de la nada vaya a saltar ahí a matarme uy hay un purlovia mejor voy a limpiar primero la parte de arriba y ya regreso ya regreso voy a continuar con esto ya regreso porque aquí hay un purlovia que no quiero que me salte este hijo de su puta madre 3 purlovia 4 purlovia claro que sí malditos bueno ya regreso llegamos al siguiente punto que es abajo donde estaba eso y me saltaron como 10 purlovia ahorita por eso yo tuve que rugir hace mal no poder y por ahí veo un piranosaurio ¿no? ¿puedo hacer que me siga y correr hacia atrás y hacer que caiga en la hay otro hay otro harto plur ahí hay que tener cuidado es que lo que más me preocupa es que me vayan a destruir la armadura no tanto daño que me hacen pero bueno voy a lidiar con esto y regreso oye tú ven para acá ¿viene? sí, sí viene ay sí, sí viene ¿viene? oh, sí, sí viene eh, ¿a dónde vas? no seas cobarde ¿qué haces? vamos a venir uno ¿sí? yo no pero aquí quiero que te caigas creo que lo voy a tener que enfrentar así bueno, no pasa nada ya regreso por alguna razón decidió suicidarse ah, no se suicidó completo ¿sí? ¿sí se va a suicidar completo? ¿sí? por alguna razón decidió suicidarse ok, muy bien los que siguen bueno, continuaré con esto ya regreso eso eso vengan hacia su muerte vengan hacia su muerte ¿cómo está la lava? ¿un bañito de agua caliente? uy, cabrón vienen yotiranos corre, corre, corre es lo único que he estado haciendo durante todo este tiempo no le prestan atención a todos los cuerpos que hay ahí abajo bueno, ya regreso la verdad no sé cómo le hace la gente en los servidores oficiales porque en servidores oficiales tienes tiempo o sea, tienes un countdown o un tiempo que va retrocediendo para poder terminar la cueva entonces no sé cómo le hacen para terminar la tiempo si se tienen que estar esperando a que se mueran las cosas debajo del agua por aquí había otro par de a los saurios es este de aquí este lo voy a monchar yo creo uy, uy, uy esa cola se ve muy grande, ¿eh? esa cola no es de un esa cola no es de un de un de un ¡Fuck! vienen todos ya regreso corre, 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 corre péganse, péganse uh, se cayó uno uy, vienen más, vienen más por eso hay tantos cuerpos en esta en esta alberca de lava sí un baño, ¿eh? calientito baño, ¿eh? por si tenías frío nos damos la vuelta y continuamos avanzando oye, oye ¿qué pasó? esto esa cola no era de un tiranosaurio era demasiado grande yo creo que es un gigantosaurio y voy a tener que aplicar lo mismo de regresarme y hacer que se queme ¡ay, Dios mío! solo estoy asegurándome que sí estén muertos estoy cansadito que necesito mi estamina perdón por pegar el micrófono aquí se quedaron un par, ¿eh? no, estamina voy a esperar recuperar la estamina ya vuelvo sí, en efecto es una cola de gigantosaurio ¿cómo voy a hacer esto? la vi es una estupidez, pero ¿cómo se supone que lidias contra uno de estos, güey? tienen como 3 millones de vida no, no, no no, no, no ¿viene? después comes, hijo estamos en una misión crítica no lo quiero ni ver al güey me da mucho miedo no, no ¿a dónde vas, tonto? no seas cobarde ven por mí eso, eso ven, cobarde desde aquí arriba te observo quiero verte ven por mí que vengas, cobarde ay, le di a mí sorry ya la verdad no sé cómo lidiar con alguno de esos si no estirándolo si no estirándolo a la lava, ¿eh? bueno y no voy a bajar de aquí porque me da miedo que pueda escalar eso voy a esperar voy a esperar hasta que se muera ya regreso quiero que sepan que puse un timer, ¿eh? puse un timer curé toda la vida o sea, estaba en 20 y tanto lo subí hasta 36 mil y justo se acaba de morir me tardé como o bueno se tardó como 10 minutos en morir bueno según el timer 7 minutos es bastante, güey maybe ese era el gigantosaurio que estaba aquí abajo, ¿no? como que avanzó poquito no sé pero bueno voy a seguir avanzando y regreso cuando encuentre algo interesante ya vengo bueno, continuando con la vuelta del del destino o como se puede llamar al parecer todavía no acabamos según yo es ahí donde se acaba la la cueva pero hay que primero lidiar con todo lo que está aquí y normalmente en ese puente según yo es donde aparecen los más gigantosaurios no los gigantosaurios más gigantosaurios porque de gigantosaurios han aparecido todo, literal y creo que la manera más sencilla de lidiar contra todas estas cosas es haciendo lo que se vayan corriendo hacia su muerte la verdad hola ¿puedes asustarte e irte, por favor? no quiero pelear con ti ahí está perfecto ¿por qué eres tan lento para correr? por favor auto muérete allá un par de pasos más perfecto ahí quedó el purlovia hay que matar a ese de ahí ya estamos en la recta final creo hay que tener cuidado con las cosas que están enterradas y por si sale algún gigantosaurio por aquí hay que tener cuidado también pero bueno voy a matar por el rubio y regreso quiero ver un truco de magia lo sabía lo sabía por eso no quería avanzar rápido quiero ver un truco de magia oye ya vamos a llegar a la puerta empiezas a cabinar hay un gigantosaurio que aparece de la nada regresas regresas y desaparece por eso hay que tener cuidado por eso por eso por eso vamos a acomodarnos en posición para correr disparamos y corremos hacia acá para que se auto suicide lo único que no quiero es que de la nada se materialice en mi cara y me empiece a comer maldito perro un buen baño calientito para ti creo que ya es la última la última recta quiero ver si no hay otro gigantosaurio que aparezca de la nada o algún por nove por aquí enterrado no aparece ¿no? lo hemos conseguido estimados lo hemos conseguido bien y aquí nos estamos congelando uy 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 nos estamos muriendo luego luego que me muero me muero ¿vieron lo rápido que bajó mi vida? dios santo bendito creo que me voy a tener que poner la armadura unvernal que bueno que me la traje voy a ir por ahora si por el ejército de tiros y nos abre si regreso los voy a traer como trenecito lentamente no lo voy a grabar obviamente porque es pasarme toda la cueva de nuevo pero lentamente sin correr sin nada porque no queremos perder a ninguno y pues ya regreso bueno venimos terminando de traerlos a todos ya están aquí vamos a ponernos nuestras prendas y vamos a tomar uno de estos y de todos modos me estoy muriendo ¿eh? de todos modos me estoy muriendo bastante rápido que bueno que me traje tónicos medicinales porque porque si no esto no creo que se pudiera hacer ¿eh? vamos a moverlos a todos para llevarlos a este ya se me acabó la cantimplora también que bueno que me traje otra este según yo si son los 20 aquí y en teoría allá arriba es a donde los tengo que subir ¿qué pasa con los rezagados? ¿rezagados? ¿por qué? hay que tener cuidado en la última pelea porque el boss tiene un ataque que te desmonta de hay un atorado bueno ahorita vengo por aquí hay un ataque que te desmonta y la particularidad de este jefe es que es lideral todos los jefes ahorita lo van a ver yo no he peleado contra él nunca pero he visto videos y su particularidad como les digo es que se transforma en todos los jefes entonces tiene un ataque que te desmonta y si te llega a pegar o sea si te desmonta y te llega a pegar mientras estás desmontado es básicamente GG ¿pueden venir todos? sí voy a pasar inventario que no se me haya quedado ningún atrás y ya regreso ya vuelvo no se me ha quedado